La, 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 la Azul Azul es el color del cielo azul Azul es el color de tus ojos azul Azul es este mar tan nuestro Y el manto de la Virgen también es azul Azul La zona que besan las playas del Mediterráneo también son azules Azul, azul La luna, sus rayos de plata que filtran las nubes convierte en azul Y todo en armoniosa sinfonía de color Se funden sueños en quimera en azul Azul Y todo en armoniosa sinfonía de color Se funden sueños en quimera en azul Azul La zona que besan las playas del Mediterráneo también son azules